Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en el segmento de entrevista con el especialista y el experto. Hoy tenemos una vez más a la doctora Carla Basurto, quien recientemente fue nombrada como investigadora del Sistema Nacional de Investigación el año pasado, y hoy nos trae un tema súper interesante, ¿cómo invertir en la bolsa de valores? Doctora Carla, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Yared, ¿cómo han estado ustedes? Excelente, y estamos ansiosos con este material porque la otra vez nos quedamos también ahí un poquito emocionados, y sé que ya varios de nuestros espectadores ya están invirtiendo. Entonces, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información, y les recordamos, amable audiencia, estas son recomendaciones que pueden funcionarle bien a usted, pero siempre habrá un riesgo. Recuerde que siempre hay riesgo en todo, así que finalmente la decisión la asumen ustedes. Platícanos. Y algo que hay que recordar, Yared, con lo que estás mencionando, es que es dinero de que no necesitamos. Es dinero que no es, tengo que pagar una deuda pero lo voy a invertir. No son las colegiaturas. No, no podemos usar nada de ese dinero, sino tiene que ser un dinero que sea extra. De nuestros ahorros. Que ya hayamos hecho un presupuesto, que ya sepamos de que voy a separar 200 pesos que no los necesito para nada, entonces los voy a invertir en caso de... Y eso es bueno, porque ahorita estamos iniciando el año, y tal vez el año pasado no traíamos ese presupuesto, pero ahorita estamos iniciando, así que de una vez vaya separando ese plazo o ese espacio, ese rubro, para una buena cantidad para el ahorro en inversiones. Adelante, maestra. Bueno, vamos a hacer un recuento rápido de lo que habíamos visto la vez pasada, que pues debido al tiempo tuvimos que hacerlo muy rápido, pero pues tenemos nuestra primera opción, como habíamos mencionado, la de CETES. Por los tiempos en los que estamos, ahorita el gobierno pues no está pagando mucho, ya que está apoyando a muchos programas sociales, pero este puede ser como el inicio que habíamos mencionado, pues quizás no tengo ese hábito, pero yo ya hice mi presupuesto y quiero que me quite 500 pesos mensuales, mil pesos, dos mil, lo que tenga, entonces CETES pues puede ser la herramienta que me quite el dinero. De ahí habíamos mencionado que tenemos estas opciones que son las SOFIPOS, en estas opciones pues es una forma de invertir que me da un interés arriba del 11%. Tienen un poquito más de riesgo, pero la ventaja de estas tres empresas es que tienen un seguro de 156 mil pesos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos... Invertirme más de eso. Sí, y hacemos varias inversiones. Ok. Entonces, así estamos asegurados. En caso de que lleguemos a más de 156, pues lo divido en tres inversiones y tengo más o disminuyo el riesgo de tener algún incidente. Ok, perfecto. Nada más, la vez pasada pues hablamos mucho de FINSUS, pero Supertasas y Cubo Financiero también son muy buenas opciones porque estas es para hacer préstamos ya sea a pymes o a personas. Entonces, pues... Hay garantía. Sí, hay una garantía de que pues mi dinero va a regresar. Tenemos esta, la de Red Girasol, que no pudimos quizás verlo en la página. Te voy a enseñar un poquito cómo funciona. A mí me encantó esta propuesta. Si nos quieres compartir. Permíteme. Mientras lo vas ahí buscando. Esta oportunidad no nada más es para invertir y generar ingresos adicionales, sino que también estamos aportando para el desarrollo sustentable de nuestro planeta. Entonces, la verdad es que está genial que podamos atinarle o dirigir nuestros esfuerzos en dos objetivos. Aquí yo solo hice una cuenta en esta página que es Red Girasol. Lo que se te pide aquí es la misma información que se te va a pedir en FINSUS, que es un correo electrónico, algunos datos fiscales como tu RFC, un número telefónico, un correo y puedes abrir esta página. Esta página es muy fácil porque tienes la opción de invertir y aquí es donde nos salen todas estas opciones para invertir. Aquí tenemos a las personas y lo bueno de esto es que te da como que información sobre para qué se va a usar el dinero. Ya sabemos que es en paneles solares, pero pues hay que conocer qué van a hacer ellos con estos paneles. En este caso tenemos aquí a un empresario de Mérida, Yucatán, que se dedica a un negocio de producción de alimentos para animales. Entonces, ya desde ahí yo sé, pues estamos en pandemia. Esta persona, su negocio no se va a detener. O sea, es alguien que va a seguir produciendo. En su domicilio, donde lleva 30 años viviendo, desea instalar un proyecto de 10 paneles solares. La persona está dando o está aportando enganche. Esto menciona que la persona tiene, tiene liquidez para este proyecto y tiene un ahorro mensual de mil pesos. Entonces, pues ahí nos está mostrando que su recibo de luz, pues se va a, puede cubrir este, los, el préstamo que se le va a hacer a él. Ok. Ese de Flashburger, por ejemplo. Nada, para que nos puedas comentar las clasificaciones, ¿no? Porque la anterior era Benjamín. Benjamín. Benjamín con clasificación D y este Flashburger es de D más. Ok. Aquí vamos a ver por qué. Si te das cuenta, esta persona aquí tiene igual, tiene un poquito más de enganche, pero quizás su inversión es mayor o el proyecto cuesta más dinero. Entonces, aquí nos está hablando que Flashburger, pues es una semilla de medicina, de mediana escala, perdón, que por su tamaño se divide en tres fases de fondeo, siendo la primera donde se adquiere el material de instalación y se montará la estructura para los módulos. Muy pronto será un restaurante solar en los mochis con 82 paneles solares. Gracias a tu inversión. Si nos tenemos una inseguridad de cómo van a seguir funcionando este tipo de negocio. Lo que hace el programa es que les da una clasificación de que aquí está mostrando que es un riesgo un poco más alto. Ok. Entonces, digamos que estoy comenzando, entonces, conservadoramente me iría yo por la B. Los B serían los de menos riesgo, pero si te das cuenta, pues tienen una tasa más baja de interés, pero para empezar es muy bueno. Ahí a la derecha estoy viendo que vienen los mínimos, ¿no? Y viene también una opción para simular. Vamos a simular que yo ya junté en tres meses, junté mis tres mil pesos y quiero pues generar más. Le doy aquí a mi simulador y aquí podemos observar cuánto al mes me va a recuperar de la inversión y cuántos intereses voy a tener. Aquí quizás vemos que, ay, pues 81 pesos al mes, pues no es nada. Pero tienes que pensar que este es dinero que no te lo están regalando y no lo tenías. Y al plazo de los 37 meses tú vas a tener 4 mil 800. Y la ventaja de esta plataforma es que esos 81 pesos se van a ir invirtiendo en otros proyectos y va a seguir aumentando tu dinero. Al final tú no vas a tener 4 mil, puedes tener hasta 6 mil, 7 mil, pero por el simple hecho de que me decidí a empezar y con lo poquito que va saliendo, pues lo estoy reinvirtiendo, reinvirtiendo y estoy jugando con la ventaja del interés compuesto. Ok, muy bien, qué excelente idea. Ok, bueno, vamos a lo que es la… La bolsa. La bolsa. Por motivos… Por motivos de tecnología, no podemos mostrar la página, pero GBM es una opción muy buena en México porque solo nos está cobrando de comisión el punto 25… ¿De la inversión? No de la inversión, es solamente punto 25 por cada venta o compra que tú hagas. Ok, por cada transacción que yo hago. Cada transacción que tú haces. Y la ventaja de esta plataforma es que es muy fácil. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Primero, pues abres tu cuenta, es como sacar la cuenta en Finsus, como en Zetes, como en todas las otras plataformas. Y de ahí, ¿qué voy a hacer? Pues hay que fondear. Y la opción que va a estar a tu lado derecho va a decir ahí, fondear y te da el número de cuenta. Tú vas a tu banco y vas a buscar pues cómo depositar a ese número de cuenta y el dinero va a estar ahí. Te mandan un certificado. O sea, todo está regulado por medio de la Conducef. ¿De ahí qué sigue? Ahí entonces yo empiezo a buscar qué acciones puedo comprar. ¿Cómo tendría yo que hacer esa búsqueda? ¿Qué criterios tendría yo que estar identificando? Porque pues es la primera vez que voy a ingresar. Ok, GBM va a tener una, una, como puedo decirlo, unos buscadores y hay uno que se llama mercado. Yo lo que hago es me voy a la opción de mercado y busco los más bajos. Y empiezo a ver qué está pasando con las empresas que en ese momento cayeron. Por ejemplo, hace dos meses exactamente la de Carson, que es la de Slim, Carlos Slim, él tenía algunos problemas con la empresa porque él estaba anunciando que él iba a ser uno de los que iba a distribuir la vacuna en México. Y en ese tiempo, en ese momento, hace dos meses, pues había mucha incertidumbre sobre esto. Pero hoy en día, por el simple anuncio que él dio en ese momento, sus acciones han subido el 23, 24 por ciento. Entonces, yo tengo que estar pendiente de que, ok, voy a ver cuáles están más bajas. Voy a buscar en Yahoo Finance o Yahoo Finanzas qué están diciendo sobre estas empresas, cuáles son sus proyectos a largo plazo. Hay un análisis que se le puede hacer a los estados de resultados, donde tú ves la fortaleza que tiene la empresa. Pero hay que entender que cuando tú inviertes en la bolsa de valores, no hay seguridad, no hay un paso que te diga, esto va a funcionar. Yo te voy a comentar como una historia que tuve con una acción. Le hablé por teléfono a mi mamá y le dije, mamá, tengo un dinero para invertir, pero no sé qué empresa. Y mi mamá me dice, busca a Cemex, dice, porque el cemento sube de precio en septiembre. Y la bolsa mexicana tiene precios muy accesibles. Cemex en ese momento estaba en ocho pesos la acción. Y dije, bueno, está bien, voy a hacer una inversión en Cemex. Ahorita está al 43%. Pues casi estoy como haciendo una buena, fue una buena inversión o fue un buen momento de hacerlo. Entonces yo siempre le comentaba a mis hermanas, compren una acción basado en algo que sabes que le va a dar más rendimiento a esa empresa. ¿Qué empresas invertiría yo ahorita o en este tiempo? Pues Johnson & Johnson es una de las que está hablando de que la vacuna va a estar a un precio muy accesible. Tenemos ahorita también, por ejemplo, en la mañana escuché que pues vamos a seguir todavía como trabajando en línea. Pues Amazon no va a dejar de vender. Amazon ya llegó y ya difícilmente vas a concebir tu vida de otra manera. O sea, ya las compras son 100% en línea. Yo he visto un crecimiento también muy grande en las empresas que ofrecen servicios o las empresas, por ejemplo, de freelance, está el Fiverr. Estas empresas también cotizaban en la bolsa con mínimos muy pequeños y ahorita si tú compraste acciones en septiembre, tu acción ya está al 100% de crecimiento. O sea, si uno aprende a identificar qué es lo que viene, analizo, hago estos análisis al estado de resultados, pues veo no tienen muchos gastos, no tienen mucha deuda, son empresas que van a seguir funcionando, pues puedo invertir dinero que no necesito y que es para, para pues aprendernos a cómo manejarlo. Yo quisiera hacer aquí un paréntesis y recordarle a nuestra audiencia porque de pronto pudiera ser como, ay, qué fácil, ¿no? Pero esta parte, a diferencia de la primera que nos comentaste, nos compartiste, esta parte de invertir en bolsa, sí requiere de prepararnos, requiere que yo me siente, si no soy del área de finanzas, requiere que yo me siente y tome cursos, que le pregunte a los que manejan esto, que por cierto aquí en la facultad nos pueden preguntar, tenemos varios expertos aquí y que me oriente porque a lo mejor yo no sé leer el estado de resultados y no le entiendo y escuché que la comadre dice que viene bien y me voy con eso, a lo mejor estoy tomando una mala decisión y voy a fracasar en el intento y les recomendamos ampliamente que para esta parte de invertir en bolsa, sí aprendan, dense tiempo, incluso hay cursos en tanto en Conducef como en otras plataformas, hay cursos para gestión de finanzas y para el análisis de la información. Antes de continuar, déjame tengo aquí algunos saludos, Dafne que nos está viendo en Montemorelos, Eni en Tampico, también tenemos a Ani en Tampico, Giovanna, te mandamos un saludo muy cariñoso, Irlet Alemán en Monterrey y por supuesto a nuestra amiga queridísima Leti Ayala que es muy fiel seguidora de este programa, a veces no lo puede ver en vivo pero siempre busca la repetición y a Antoni que nos observa desde Belice. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus comentarios y sus sugerencias. ¿Qué más necesitamos para invertir en bolsa? Mira yo te voy a decir, yo empecé con curiosidad y mi esposo me decía infórmate, ahorita que estabas hablando de edúcate. Yo tomé clases, tomé a lo mejor cursos pero no es lo mismo al momento de estar ahí usando alguna plataforma. Hay mucha información en YouTube como tú mencionabas pero es importante que yo sea consciente de que la decisión va bajo mi propio riesgo. A lo mejor yo por corazonada te conté lo de Cemex, yo decidí confiar en la información que mi mamá tenía y compré. Pero no te duele porque no es dinero, si hubiera bajado pues no es dinero que voy a perder. Y otra ventaja que hay con estas plataformas es que tú puedes poner a 30 días que si cae más de esto voy a vender. Tú puedes establecer los límites hasta cuánto quieres que pierda o cuánto quieres que suba. Porque también de repente si llegas a un cierto límite ya sabes que después viene la caída. Así es. Entonces tú estableces esos límites. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces vemos que nuestra acción ya llegó al 40, al 50. Ay no voy a esperar más. Entonces tú tienes que ser bien consciente de tu decisión. Si espero se puede ir a cero o puede mejorar. O sea, pero es por eso que la bolsa es un riesgo. Y pues es un buen riesgo para decir quiero hacer, pero pues tengo que hacerlo conservadoramente. No es para perder todo lo que ya tengo. Claro. Y también recordarles amigos que nos están sintonizando. Esto no es para vivir. Es decir, imagínate qué presión tendrías en el día de y ya bajó y ya subió y estás aquí. No, esto es un dinero, como bien lo dice la doctora Carla, es un dinero que tienes ahí producto de tus ahorros y que estás poniendo a trabajar. ¿Verdad? Y que puede haber un riesgo, pero que no te está afectando en tu flujo diario, no te está afectando en tu vida. Y de la misma manera también no es el objetivo, como muchos de esos anuncios de YouTube, convertirte en millonario. Ese no es nuestro objetivo para compartir esto con ustedes. Es para que ustedes desarrollen la habilidad y puedan hacer crecer su ingreso. ¿Verdad? Así es. Yo creo para terminar, lo importante aquí es tu presupuesto, el tener el hábito de ahorrar y buscar hacer algo con tu ahorro. No confiar, no el día de mañana yo ya tengo esto y esto y esto. No. ¿Qué más yo puedo hacer para tener, para hacer que mi dinero trabaje para mí? Yo no conozco el día de mañana, pero pues yo sé a lo mejor con Finsus, pues ya gané un poquito de interés. Tengo la seguridad o en caso de alguna emergencia, ¿qué voy a hacer? Ya no podemos seguir viviendo como vivíamos hasta antes de la pandemia. Ay, no, lo compro a meses, al cabo en un mes sigo teniendo trabajo. Entonces, ya vivimos en un tiempo donde pues tenemos que prevenir. Y tampoco es, ay, ¿qué voy a hacer el día de mañana? No, sino es, tomo los pasos que puedo hacer ahorita para poder tener un mejor mañana. Ok. Amigos, tenemos aquí una pregunta de Sofía. Nos pregunta, ¿cuál sería su primer paso para ingresar a la bolsa de valores? En términos de nunca antes ha invertido. ¿Qué tendría que hacer? Yo te recomendaría, hay muchos libros. Está el Cerdo Capitalista, De Cero a Inversionista. Hay mucho material, por lo menos lee un libro. Si no eres de las personas que le guste leer, ve videos en YouTube. Hay muchos tutoriales de cómo usar GBM y hay muchas personas diciéndote cómo invertir, qué comprar. Entonces, a lo mejor ahí pues tú tienes que decidir cómo vas a manejarlo. Nada más para... ¿Qué montos serían los que tú recomendarías para iniciarse en esta parte de la bolsa de valores? Porque a lo mejor de repente ahorita, que estamos iniciando el año, alguien que manejó bien su presupuesto dice, oye, me quedé con un remanente de la cuesta de enero y tengo aquí 50 mil pesos. Por ejemplo, en ese caso, ¿qué es dinero? Pues que no lo quieres arriesgar tanto. En la bolsa existen los fondos. Hay un fondo que conocemos mucho que es el SP500. Ese fondo a lo largo de unos 50 años ha tenido un crecimiento del 10%. Entonces, yo lo que hago es empezar en estos fondos que de alguna forma no pierdo. Que han mostrado un desarrollo estable a lo largo del tiempo. Y este, por ejemplo, este fondo tiene a las 500 empresas más fuertes de Estados Unidos. Ahí se encuentra Amazon, se encuentra Facebook, está Google, están todas estas empresas que a lo mejor no tengo el dinero para comprar una acción de Amazon, pero pues mediante este fondo puedo tener por lo menos un 10%. Y eso no es un fondo que, o no vemos todavía que estas empresas vayan a perder. Entonces, puedo empezar con los fondos y de ahí empezar a invertir en empresas. Ok, muy bien. Qué interesante todo esto que nos compartes y que nos mencionas. Un último consejo que le darías a los jóvenes, porque también he escuchado de pronto que los atrapan estas nuevas redes que se han hecho muy famosas para atraer a otros a invertir y que ganan más por la cantidad de personas que ingresan a su círculo que por la inversión o el interés que tienen en esto. Y están más preocupados por atrapar que por la inversión. Un consejo que yo lo aprendí esto de mi esposo. Si suena muy bueno, no es real. Lo que una inversión, o sea, es imposible que te digan, te vamos a dar, vas a dobletear tu dinero en tres meses. Tiene que ser algo de mucho riesgo para que eso pueda pasar. Claro, si estás invirtiendo en un negocio, ahí es diferente. Un negocio, hay negocios que pueden tener un crecimiento exponencial muy rápido, pero cuando estamos hablando en cosas financieras no existe, bueno, a menos en el caso del petróleo que nos pasó hace unos meses, pero era algo que ya se venía anunciando, o sea, que ya venía, que iba a pasar en cualquier momento esta caída del petróleo. Pero no hay una, no hay nada fácil. Yo les diría, no hay nada fácil, no hay una inversión mágica. Aquí lo importante de saber es que para hacer crecer tu dinero requiere tiempo y el tiempo es la clave. Mientras más tiempo tú le des a tu dinero, mejor te va a ir. Ok, amigos, ya lo saben, quieren que su dinero crezca, hay que educarnos, hay que tener paciencia, hay que ser muy prudentes y siempre tomar en cuenta que toda inversión tiene un riesgo asociado. Nos encanta que ustedes estén aquí con nosotros y queremos que sigan aquí la próxima semana. Los vemos en una entrega más de Aroma a Negocios. Hasta la próxima. Aroma a Negocios.